¡Listo, listo! Entonces envío a Denis. Perfecto, muy buenas tardes nuevamente a todos los amigos de Perú. Perú, 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 Perú libre. Reciban un saludo cordial de parte del profesor Denis Coelho, orgullosamente cusqueño. Como ya les mencionaba la sesión anterior, soy el último Inca. Por favor, envidiosos, escuchen a todos los envidiosos. Somos los últimos Incas acá que estamos sobreviviendo a las buenas y a las malas, chicos. Entonces, miren, vamos a continuar con una nueva sesión de Historia Universal. Vamos a aprender muchos detalles respecto esta vez a los Incas. Ya vamos a aprender sobre los Incas, su arquitectura de los Incas. Ya a la anterior fecha les había comentado de que había existido, pues, dentro de su arquitectura existen tipos y formas. Ya, a ver, a ver, vamos a ver, vamos a repasar cuántos tipos de arquitectura encontramos, chicos. A ver, al toque pala nomás. ¿Cuántos tipos de arquitectura podemos encontrar? Buenas tardes, buenas tardes a todos los que se están conectando. A ver, muy buenas tardes. Buenas tardes, Edith, Maylee, Estefani, Estefani. José Arinzabal. ¿Qué apellidos de clase alta hoy? Milusca, hola, Milusca, Yesenia, Brenda. Ahí está, caramba, nombre de congresistas, apellido de expresidentes. Sorprendente, van a disculpar. Yo solamente tengo color, apellido y nombre nato, originario, orgullosamente cusqueño. Bien, chicos, entonces, buenas tardes a todos los que se están conectando. Se nos conectamos, compartimos, compartimos, chicos, compartimos. Duro, duro, duro. Hoy estamos acá en Perú Libre. Ya vamos a aprender sobre la arquitectura inca, tipos, tipos. ¿Cuántos tipos de arquitectura podemos encontrar dentro de los incas? A ver, ajá, tenemos tres arquitecturas. Civiles, muy bien, civiles. Después de civiles, ¿qué cosa podemos encontrar? Religiosos, ahí está, religiosos, ¿no es cierto? Y después de los religiosos tenemos militares. Muy bien, entonces, civiles, religiosos y militares, ¿ya? ¿Está bien? Nuevamente, civiles, religiosos y militares. Ahí está, oyes, yes, yes. Ahora, mira, de frente vayámonos. Para aprender a cuáles fueron las arquitecturas, las construcciones. Ey, escucha, chinea, kawaii, mira. Porfis, porfis, miren, chicos, atiendan y compartan, por favor. No sean así, no me dejen solo, solito, solo en esta vida, ¿ya? Solo, muy solo, me dejan cada vez, me dejan solo, sin saber qué hacer con mi vida. Entonces, imagínense, a todos los chicos que se llaman víctores, a todos los víctores, les dicen vicos, ¿ya? Les dicen vicos. Entonces, imagínate que tú tenías un compañero, tú tienes un compañero del colegio que se llama víctor, y este víctor está con todas, o sea, arrasa con todas. Les da a todas, les da su cariño, ojo, les da su cariño, les da su conocimiento, su co, su conocimiento, ¿ya? Entonces, vas a decir ahí, vico, arrasa, ¿ya? Vico, arrasa, masa, masa, que vas a abraza, ¿ya? Vico, arrasa. Entonces, ¿cuáles son las arquitecturas de tipo religioso? Ahí tienes, vilcas huamán, ¿cierto? La primera, mira acá. A ver, vilcas huamán, ¿cierto? Después, ¿qué tenemos? Coricancha, ¿ya? Ajiawasi, ajiawasi, muy bien. Rajchi, rajchi, tenemos ahí. Después tenemos a Saksayhuaman, ¿no es cierto? Les mencionaba la canción de Saksayhuamampi. Saksayhuamampi, pucuy, pucuy, ya. Ya, eso nomás, eso nomás por hoy. Ahora, dentro de los militares, dentro de los militares, mis amores, a ver, dentro de los militares, el expresidente, que también es actualmente exmilitar, que era el más pisadito. ¿Quién era, chicos? El más pisado. El que cantaba, pisao, pisao, te llaman pisao, 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 te tengo pisao. De casa hoy no vas a salir, porque mis calzoncillos vas a lavar. Porque esto tiene que ser así. ¿Quién es? Ahí está en los comentarios. Vamos, nos activamos, nos activamos. Brutal Tifrom, seminario de historia, chicos. La vamos a reventar, le vamos a dar duro contra el muro al curso de Historia Universal e Historia del Perú. ¿Ya? Muy bien, ahí están los comentarios. El expresidente, el más pisadito, era, pues, ¿quién? Ajá, claro, pues, Ollanta, ¿no es cierto? El cosito. Ollanta fumala. Ollanta fumala taza, le dicen por ahí. Ollanta fumala tazo ese, ¿ya? Listo, entonces, nada más. Nada más y nada menos, chicos, ¿ya? Por otro lado, a ver, dentro de los militares, entonces, Ollanta humala, vas a decir lo siguiente, mira acá. Vas a decir, Pucca, Calla, Pisao, Ollanta, ¿ya? Pucca, Calla, Pisao, Ollanta. Eso es lo más importante. Pucca, Calla, Pisao, Ollanta, ¿ya? ¿Y cuáles serán estas construcciones de tipo militar, chicos? Con Pucca, ¿con qué lo puedes relacionar allí? ¿Con qué lo puedes relacionar con Pucca? Muy bien, Pucca, Calla, Callancas, Pisao, con Pisao, y Ollanta, con Ollanta y Tambo. ¿Ya? Solamente eso, chicos, solamente eso. Entonces, vas a decir allí, Pucca, Calla, Pisao, Ollanta, ¿ya? A Pucca, Calla, Pisao, Ollanta, ¿listo? Eso es dentro de los tipos militares. En los civiles, ¿qué cosa construían los incas? A ver, en los civiles, solamente dos cosas, dos cositas, chicos. Mira acá. Chinea, chinea, mi amor, mi vida, mi cielo, mi todo, mi corazón, mi pulmón, mi hígado, mi páncreas. Hacían las canchas, ya las canchas, y las jatuncanchas. Ya, mis amores, las canchas, y las jatuncanchas. ¿Qué cosas eran las canchas? Fácil, las viviendas del pueblo, ¿no es cierto? Del pueblo, ¿ya? Del pueblo. Ahora, y las jatuncanchas eran palacios de quién? Del kapaj, ¿ya? Palacios del kapaj. Chay, yan, chay, mis amores. Chay, yan, chay. Eso es respecto a tipos. Ahora vamos a entrar a las formas, ¿ya? Dentro de las formas tenemos varias allí. La primera, clásica o imperial. Clásica o imperial. Después tenemos a la ciclópea, ¿ya? Ciclópea. Después de la ciclópea tenemos al almohadillado. Mira ahí, almohadillado. Casi finalmente, poligonal y celular. Chay, yan, chay. ¿Ya? Formas clásico o imperial. Imperial, ciclópea, almohadillado, poligonal y celular. ¿Ya? Listo, chicos. Ahora, dentro del clásico o imperial, este tipo, esta forma que ustedes pueden ver ahí en la imagen, de esa manera eran las construcciones arquitectónicas. Entonces, mira, eran más o menos rectitas allí, ¿ya? Ahora, rectitas. Esto se puede ver en la Plaza Mayor del Cusco, por ejemplo, ¿ya? Eran así, rectas. Generalmente para los palacios del Inca, rectitas. Ahora, las ciclópeas ya también son grandes. Son gigantes. Son enormes. ¿Ya, mis amores? Son gigantescas. Enormes. Como te gusta. O sea, la piedra grande, pues. ¿Qué les pasa, chicos? ¿Ya? Como te encanta. Como te fascina. Una piedra por acá. Otra piedra por acá. ¿Ya? Y otra. Mentira, mentira. ¿Qué les pasa, chicos? Piedras grandes. ¿Ya? Piedras grandes. Eran piedras grandes, chicos. ¿Ya? Entonces, a este tipo de piedras se les llama ciclópeas. ¿Ya? Ciclópeas. ¿Qué es un ciclope? Algo grande. Algo gigante. ¿Ya? Listo. Nada más. Ahora, en almohadillado. ¿Qué tipo de piedra era el almohadillado, mis amores? Vamos a ver la imagen ahí. Por ejemplo, podemos ver la piedra de los doce ángulos. ¿Ya? La piedra de los doce ángulos. ¿No es cierto? Ángulos. Muy bien. Ángulos. Ya está. A ver, José me dice, apellido Orgullosamente Huancaino, me dice por ahí. Yo soy huancaino por algo, conózcanme bien, amigos míos. Otra vez. Yo soy huancaino por algo, conózcanme bien, amigos míos. Esa es una canción muy conocida en Huancayo. Aquí en el Cusco tenemos también otra que se llama Balichaliza Pazñacha, niñacha y de veras. Na, na, la, 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 la. No me la hace la letra, chicos. No me la hace. Listo, chicos, seguimos compartiendo, seguimos compartiendo. A ver, seguimos compartiendo. ¿Qué cosa? Tu conocimiento. Pero, entonces, muchos estarán diciendo, profesor, en esta imagen parece la piedra de los trece ángulos, porque aquí hay un ángulo más. Mentira, ese soy yo cuando era joven. Ya, cuando todavía estaba soltero y sin hijos. Ahora, la cuarentena me ha hecho dar cuenta que había tenido varios retoños y yo ni sabía. Ya, nada más eso. Entonces, la piedra de forma, en este caso, almohadillada, como ustedes pueden ver, es cuando una piedra se acomoda a otra piedra. Digamos, hay una piedra acá. Ya, acá puede haber otra piedra. Acá puede haber otra piedra. Y así, entonces, cada piedra se interconecta una con otra. Ya, se conectan ahí. Las piedras se conectan. Ya, entonces, y es más, ni una aguja puedes meter por acá. Es exacto. Es exacto, ¿ya? Eso es lo más importante. El siguiente tipo es poligonal, ya también. Poligonal, ¿ya? Como ustedes pueden ver ahí en la imagen, tiene la forma de polígonos. Ya. Listo. Ahora, la imagen, ¿cómo? A ver, ¿de qué formita era poligonal? Ya, tenía este aspectito, ¿no es cierto? Listo, chicos. Escito, escito, escito. Suavecito, suavecito, suavecito. Aicito, aicito, aicito. Suavecito, suavecito, suavecito. Ya, a eso se refiere. Ahora, celular. Esa también cuando eran piedras chiquititas. Generalmente, con la celular, eran construidas las casas del pueblo, ¿ya? Del pueblo. Las casas del pueblo, aicito, ¿ya? Nada más. Chay, chay, mis amores. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ninguna. Seguimos. Ya, mis amores, listo. Continuamos acá, continuamos. Después de las formas, a ver, ¿a qué cosita vamos a entrar ahora? A la organización económica inca. Ojo, ojito, organización económica inca. ¿Cómo chambeaban los incas? ¿Si había sueldo o no? Escito, vamos a aprender ya, mis amores. Escito, vamos a aprender. Ya, chay, chay, por favor. A ver, dice ahí. Dentro de la economía inca. Dice que la economía era de tipo, tres cositas acá. Mira, tres cositas. Tres cositas. Vamos a ver ahí, tres cositas. ¿Cómo les gusta ver las cositas? A ver, de tipo usufructuaria. ¿Ya? Usufructuaria. ¿Cómo es eso de usufructuaria, profesor? No entiendo. Es sacar provecho de algo que no es tuyo. ¿Me entiendes? Sacar provecho de algo que no es tuyo. ¿Ya qué pasa si yo digo? A ver, Mayerly, Mayerly, préstame tu colchón. Lo voy a usar y mañana te lo voy a devolver. ¿Sí, no? ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo usufructuaria de su colchón. O sea, saco provecho de algo que no es mío. Entonces, en la época del incanato, toda la población hacía usufructuaria de las tierras. Porque las tierras no eran de cada uno. Las tierras eran del inca, del zapa inca. ¿Ya? Él era dueño absoluto de todas las tierras. Y él nos entregaba generalmente una vez al año. ¿No? Y después le teníamos que devolver la tierra. Era prestadita nomás. ¿Ya? Autoeficiente. La segunda autoeficiente. ¿Por qué es autoeficiente? Porque, pues, ¿para qué produzco yo? Para sacar provecho. Para comer. Para alimentarme. ¿Ya? ¿Para qué los varones sacan a una chica a pasear? A ver, para alimentarse. Oígame, caramba. ¿Cómo van a decir eso? ¿Qué les pasa? ¿Ya? Colectiva. Porque todos meten mano. Todos meten. ¿Qué cosa meten? Mano. O sea, todos trabajan. Ya, mis cielos. Todos trabajan ahí. Todos intervienen. A eso se refiere. Ahora, vamos a seguir analizando. Cuando les decía. No, ese es mi cuerpo, chicos. Ese es mi cuerpo. No, no se vayan a confundir con cualquier otro cuerpo. ¿Ya? Nada más. Continuamos. Continuamos acá. A ver, continuamos. Siguiente, siguiente. A ver. Dentro de las actividades económicas incas. ¿Cuáles son las actividades más importantes, chicos? ¿Cuáles son las que resaltan más? ¿Cuáles son las más importantes? Las más indispensables. A ver, chicos. Vamos. Actívense. Actívense. Son tres. ¿Qué actividades? ¿Qué cosas? ¿Cómo trabajaban los incas? ¿Qué cositas hacían, chicos? A ver. Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Qué cositas hacían? Ajá, muy bien. Ganadería. Después de la ganadería, ¿qué cosita más? ¿Qué cosita más hacían? Ajá. Artesanía, ¿no es cierto? La artesanía. Después de la artesanía, ¿qué cosita hacían? La agricultura. Muy bien. Tres cositas que, pues, sorprendentemente los incas practicaban en su día a día. De las tres actividades económicas de los incas, mis amores, ¿cuál creen ustedes que era la que predominaba? O sea, no entiendo, profesor, no entiendo. ¿Cómo es eso? O sea, ¿qué actividad ellos practicaban con más constancia? ¿Ah? ¡Claro! Pues, mis chiquitos, mis cielitos, mis zapachos. Muy bien. La agricultura. La agricultura. Esta de acá es la más importante, ¿ya? La más importante. Ahora, continuamos, continuamos. A ver, dice ahí. Características del sistema económico inca. ¿Qué cosa vas a decir allí? Comprocidí, ¿ya? Con N, no con M, ¿ya? Con N. Comprocidí, ¿ya? Comprocidí. Ahora, cuando tú dices comprocidí, ¿cuáles son? Consumo, ¿ya? Consumo. Producción. Producción, mis amores. Producción. Después, ¿qué viene? Circu, circu, circulación. Circulación. Y, finalmente, la distribución, ¿ya? Consumo. Producción. Circulación. Y distribución. Facilito, facil, chale. Vamos a comenzar con la producción. Mira acá, chinea. A ver, la producción. Para que tú produzcas algo, ¿qué cosa necesitas? Ey, ¿qué necesitas? Un capital. Y con este capital puedes hacer un determinado trabajo. Y, finalmente, este trabajo lo puedes emplear en una determinada tierra, ¿ya? A ver, les pregunto a ustedes, chicos. ¿Cuál era el capital en la época del incanato? ¿Cuál era este capital, chicos? A ver, alto, que pala nomás. ¿Cuál es el capital? Había plata en ahí. Si tú te decían, oye, te vendo mis papas a dos intis, ¿así? A dos lunas. No. El capital en la época del incanato, chicos. Van a disculpar. Voy a dibujar mi brazo ahí, ¿ya? El capital en la época del incanato, ¿ya? Era, ¿qué cosa? Parece un pollo, dicen por ahí. No. Era la fuerza humana. Ya, fuerza humana. O sea, mientras más personas habían trabajando, más cosas se podía hacer. Entonces, los incas no tenían plata como capital, sino que era el capital en ese entonces. Fácil, chaya. La fuerza humana. Chaylan chay, mis amores. Chaylan chay. La fuerza humana. Ahora, ya que en determinado capital recién podemos hacer, ¿qué cosa? Un determinado trabajo. Tenemos ahí tipos de trabajo. Tipos de trabajo. A ver, tipos de trabajo. Aini. Minka. Mita. Y chunka. ¿Ya? Aini. Minka. Mita. Y chunka. ¿Ya? A ver, ¿dónde están mis híbridos? No, yo no voy a decir ga. Voy a decir sha. Ya de Shakira, chicos. De Shakira. No me digan acá híbridos que esto que aquello. ¿Ya? Listo. Entonces, dentro de los tipos de trabajo tenemos al Aini, la minka, la mita y la chunka. ¿Ya? ¿Qué es el Aini? Facilito de aprender y palabras claves que te van a venir hasta cuando vas a postular a Harvard. Sede. Piura. ¿Ya? A ver, Aini. Dice ahí, Aini. Es un trabajo recíproco. Mira acá, reciprocidad. ¿Qué es la reciprocidad? Tú me das, yo te doy. ¿Ya? Mira, el Aini es un trabajo recíproco que beneficia a quién? A la familia. Mira acá, palabra clave. Familia. O sea, el Aini no se da entre gobiernos ni entre estados. Se da entre ¿quiénes? Entre familias. Estando bajo el principio de qué? De hoy por mí, mañana por ti. Hay un dicho que dicen algunos, hoy por mí, mañana también. No sean hoy con chalinas. ¿Ya? Entonces dice ahí, el Aini es un trabajo recíproco. Tú me das, yo te doy. ¿No es cierto? Que beneficia a la familia. Generalmente aquí en la sierra, chicos, antiguamente, y eso, y en la actualidad todavía algunas culturas, en este caso algunas poblaciones, practican el Aini. Aini Kuwaya, dicen, ¿no? O sea, en el campo, las chacras, por ejemplo, las personas que viven en ese determinado pueblo, comunidad, qué sé yo, practican el Aini. Un día toda una organización ayuda a una familia y a la siguiente esa familia ayuda a otra organización. Entonces, así, se dan la mano. ¿Ya? Nada más. La minca. ¿Qué es la minca, chicos? La minca ya también, mira, palabra clave. Es un trabajo comunitario, comunitario, o sea, de una comunidad, ya que beneficia a quién? A varias familias. En este caso, específicamente al Ailu. O sea, la minca beneficia al Ailu. Es un trabajo comunitario. ¿Ya? Ahí cito, por favor, quiero que me analicen. Analícenme bien. La mita. ¿Qué es la mita? La mita ya también dice que es un trabajo obligatorio. La mita es un trabajo obligatorio y es por turnos que beneficia al Estado. Es algo mucho más grande ya. Y finalmente, la chunca es un trabajo humanitario, o sea, de ayuda. Palabra clave ahí. La chunca es un trabajo humanitario que beneficia a toda la sociedad del Inca nato. Preguntas del millón. Si hablamos de la reciprocidad, el Aini, ¿no? Si hablamos que fue obligatorio, la mita. ¿Ya? Nada más. Ahora, por este ladito tenemos lo siguiente. El Aini. Mira acá. El Aini. ¿De qué forma se realizaba o dónde se realizaba? El Aini se daba en tierras del pueblo. ¿Ya? Tierras del pueblo. Que dice que eran topos o repartidos anualmente por el Inca. ¿Cómo es eso, profesor? Topos. No entiendo. O sea, topo es sinónimo de tierra. ¿Ya? O sea, eran tierras repartidas anualmente por el Inca. Al varón un topo, a la mujer medio topo. Siempre a los varoncitos nos daban más. ¿Ya? Inca. Habían dos aspectos. Tierras del sol y tierras del Inca. Tierras del sol. En ahí rendían culto, en este caso, a su dios, al sol, al apocontiquitixiguracocha, pachayachachi, runtumijuchi. ¿Ya? Listo. Y a las tierras del Inca. En este caso, tierras del Inca, ya que servían para la producción de alimentos de la clase noble. O sea, producían alimentos, le entregaban al Inca. Y el Inca no solamente se la comía y le daba la clase noble, no. No, sino también las guardaba. Y más adelante te voy a decir para qué guardaba este pendejo. ¿Ya? Nada más. A ver, la mitad dice allí, la mitad. Imanchay, ¿qué es la mitad, chicos? La mitad les decía que era obligatorio. En este caso, ¿de qué forma era empleada la mitad? Cuando realizaban obras públicas. Ey, palabra clave acá, mira. Obras públicas, o sea, colegios, hospitales, puentes, academias preuniversitarias, como Academia Perú Libre. ¿Ya? Mentira, broma, chayo. Imanami, 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 ¿ya? Imanami. Listo. Finalmente, la chunga, la chunga dice allí, mira, la chunga dice allí, este, se daba en este caso de manera humanitaria. Defensa civil, dice ahí, ¿no? Defensa civil, tarea de todos. Generalmente se daba cuando había inundaciones, incendios, destrucciones, ataques a pueblos basado en acciones de emergencia. O sea, la chunga es un tanto de apoyo, ¿no? Cuando hay, digamos, una inundación en un determinado lugar, entonces se organizaban de 10 en 10 e iban y empezaban a ayudarse, ¿no? A darse la mano. Ajá. Nada más eso, chicos. Siguiente. Siguiente, siguiente, chicos. Siguiente, 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 ¿ya? Ah, me olvidaba. El trabajo, el trabajo. Mira, acá, preguntas de exámenes de admisión. ¿Cuáles son los tipos del trabajo inca? ¿Cuáles son los tipos del trabajo inca? Ajá. Aini, minca, mita, chunca. Ahora, te pueden preguntar, ¿cuáles son las características del trabajo inca? ¿Ya? A ver, ¿cuáles son las características? Vas a decir, cógela, ¿ya? Cógela. Listo, cógela. ¿Y cuáles son? ¿Y cuáles son? Este, a ver, dice ahí, colectivo, obligatorio, general, alternable. ¿Qué diga? General, equitativo, limitado y alternable. Sí, ya, eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Listo, nada más, chicos. Producción. Ahora, siguiente, se viene el consumo, ya, la circulación y la redistribución. A ver, ¿qué es el consumo? Facilito, sacar provecho de qué cosa, de lo que tú has producido. O sea, ¿para qué cosa trabajo? Para consumir, para alimentarme, para estar rundos a pacha, ¿no es cierto? Listo, la circulación. Lo que yo produzco también lo puedo intercambiar. ¿De qué formas? Mira, uno dice que era el trueque y el otro era limitada. Primero, vayamos con el trueque. ¿Qué es el trueque? Facilito, intercambio de productos, ¿ya? Intercambio de productos. Intercambio de productos, nada más, ¿ya? Listo. Intercambio de productos, ya que no existía aún la moneda entre sus creaciones. Y limitada porque fue restringida, solamente se realizaba entre provincias. Ya, o sea, digamos, lo que producía Cusco no podía llevar hasta Cajamarca. O lo que producía Cajamarca no podían traer hasta el Cusco. Solamente se daba en determinados lugares y entre paisanos prácticamente, ¿ya? Finalmente, la redistribución. A ver, cuando le daban productos al Inca, este pendejo guapo, lo que hacía era guardar esos productos. O sea, él no las alimentaba, no guardaba en unos lugares que se llamaba Colcas o Pirguas, ¿ya? Así se llamaban estos lugares, Colcas o Pirguas. ¡Pirguas! ¡Ah, cuidado! Ustedes me están mencionando de otra manera, Pirguas. Colcas o Pirguas, ¿ya? Y en estos lugares almacenaban, ¿qué cosa? Almacenaban los productos. Y esos productos eran entregados en épocas de crisis, guerras, emergencias, peleas, separaciones, divorcios, qué sé yo. Listo, nada más. Ahora bien, mira, organización política y organización administrativa. Organización política y organización administrativa. A ver, vamos a ver, ¿ya? Les pregunto a ustedes, chicos, ¿quién estará en la cabeza dentro de la organización política? A ver, ¿quién estará? ¿Quién estará en la cabeza? ¿Quién era el más más? ¿Quién era el muy muy? Ajá, muy bien, dicen por ahí, miren. A ver, vamos a ver acá. No, 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 antes me estaba olvidando, chicos. A ver, a ver, estoy con mis días, chicos. Ya estoy con mis días. A ver, miren, organización política. Lo que tenemos que aprender primero son sus características. Características, chicos, ¿ya? Características. Características, chicos. A ver, vamos a mencionar lo siguiente, ¿ya? Ya, mira, dentro de las características podemos encontrar aquí lo siguiente, chicos. A ver, acá, acá, acá. Toditos, toditos, atentos, atentos, atentos. Las chicas, generalmente, ¿a quién presumen? A sus machos, ¿sí o no? Ya, las chicas tienen la costumbre de presumir al más corpulento, al más físico-culturista, al más maceta, ¿no? ¿Por qué? Porque a las chicas les gusta su seguridad, ¿ya? Ese es un, ¿ya? En este caso, su, no, presumen siempre. A ver, yo quiero, ¿no? Yo quiero, yo quiero estar con este guapo pepón, así, ¿no? Entonces, miren, una memotecnia que vamos a crear allí, este, una memotecnia es mi machote, ¿ya? Mi machote, mi machote, mi machote, ¿ya? A ver, ¿qué características o qué cositas tenía el Inca para tener el control de todo esto? Ya, el control de todo esto, mira, dice allí, mi, mi, militar, ¿ya? Con la mi, militar, siguiente, con la ma, vas a eliminar esta a, lo vas a convertir en mo, sería monárquico, ¿ya? Monárquico. A ver, saludamos por allí al profesor Mijaíl Cáceres Torres, un gran docente también en el curso de Historia, un experto, un capo, un ducho. Saludos, profesor. También era centralista. ¿Cómo es eso de centralista? Les explico. Hereditario y, finalmente, teocrático. La O es para la huevotecnia nada más, ¿ya? Entonces, miren allí. Militar, porque el Inca, pues, obviamente era militar, era soldado, ¿ya? Monárquico, porque el mono, mira, mono viene de uno, arquía, poder. O sea, que uno solo tiene el poder y centralista, porque todos los poderes, todas las funciones se centran en el hereditario, porque no había elecciones en la época del Incanato, no había jurado nacional de elecciones, no había OMPE, nada de esas cosas, ¿ya? Era que si yo soy el Inca, mi hijo tenía que heredar y así, suavecito, suavecivamente, ¿ya? Suavecito, suavecito, suavecito. O sea, de esa manera, ¿no? Elegían, en este caso, a los gobernantes. Teocrático, porque muchos decían que el Inca es de origen divino, tiene la imagen de nuestro Dios, así decían, ¿no? Nada más. Ahora, siguiente, miren ahí. Organización administrativa. Para la organización administrativa, ya también tenemos otra huevotecnia que dice allí, ¡Qué rica, ¿ya? ¡Qué rica! ¡Qué rica! Dice allí, ¿no? ¡Qué rica! Nos dice ahí, ¡qué rica está esa mujer! ¡Qué rica está esa mujer! ¡Perfecto! A ver, ¿de qué forma controlan? ¿Cómo controlan a su ejército? ¿Qué diga su población, no? Primerito, mediante el quipu. Recuerda que el quipu es un sistema contable, ¿ya? Es un sistema contable. Y las personas que, en este caso, utilizaban el quipu, se llamaban los quipu camayo, ¿ya? Quipu camayo. Entonces, eran unos capitos. Por ahí siempre hay una pregunta, ¿no? Los incas tenían un sistema contable, sí, el quipu, tenían escritura, claro, ¿no? En este caso se llamaban los tocapus, era una expresión iconográfica en sus mantos, por ejemplo. Ellos expresaban lo que sentían, lo que pensaban, ¿ya? Ahora, ¿de qué forma administran a todo el Tahuantinsu y a todo el incanato? Mediante su ejército, ¿no? El ejército ponía orden. ¡No salgan a la calle! ¡Estamos en cuarentena! Ah, sí, ¿no? Ahora, cuando ellos conquistaban, generalmente les imponían la religión y su idioma, ¿ya? Cosa que no lograron con algunas culturas como los chancas, como los chimues. Porque cuando ellos les hacían olvidar sus costumbres, sus religiones, sus idiomas, era más fácil para los incas absorber a estas culturas, ¿ya? Ahora, ¿cómo se comunicaban? ¿Como nosotros con WhatsApp, con Facebook, así? ¡No! A ver, ustedes dirán, pues, ¿qué tal Pachacute que estaba renegado le enviaba un mensaje de WhatsApp a su esposa? Le decía, oye, mi vida, hoy día me haces sopa de chuño o así, ¿no? No, ellos tenían un sistema de comunicación que se llamaban los Kapajñán, caminos del Inca. Ya, los Kapajñán. En todo el Incanato hemos encontrado dos caminos gigantescos que tienen esta formita, ¿ya? Imagínense que esto es el Perú, imagínense que esto es el Perú, entonces tiene ese aspecto, ¿ya? Y hay unos pequeños caminitos que se están conectando, interconectando prácticamente, ¿ya? Nada más. Entonces, era así. Finalmente, las artes. Cuando una persona, una persona que vivía en esta época, chicos, este, vivía, ¿no? Cuando cumplía la mayoría de edad, le decían, a ver, tú, ¿en qué eres bueno? Y él decía, yo soy bueno en la cerámica. Entonces, vas a ser ceramista. Tú, ¿en qué eres bueno? A ver, yo soy bueno en la agricultura. Así decía, en la agricultura, ¿ya? Entonces, vas a ser agricultor. Heidi, tú, ¿en qué eres buena? Yo soy buena en la, en la, en la, no sé, pues, en lo que sea, decía ella, ¿no? Ya eso te vas a dedicar. A ver, otro, Mayerly, ¿en qué eres buena? Mayerly, Mayerly, dice, yo soy buena de noche. Así, mentira, mentira, mentira. Entonces, según a lo que tú dominabas más, te seleccionaban, ¿ya? Nada más. Nada más, chicos. Siguiente. A ver, dice ahí, organización política y organización administrativa. En la cabeza, ¿quién estaba? Estaba el Inca, ¿ya? Dentro de la organización política y organización administrativa. El Inca. A ver, el Inca dentro de la organización política, ¿qué cosa es? Es el jefe del imperio, jefe del imperio. Y en la organización administrativa, este Inca gobierna al Tahuantinsuyo. Y en el Tahuantinsuyo existían un promedio de 12 millones de habitantes. Ojo, ojito allí. 12 millones de habitantes, ¿ya? Más abajito está, chicos, el consejo de suyos. ¿Quiénes eran o por quiénes estaba conformada? En este lado le decían los suyuyuhapu, ¿ya? Suyuyuhapu. Listo. Consejo de suyos. Dice que eran los asesores. Asesores del Inca y la Coya. Y también les decían los suyuyuhapu. Ellos, ¿qué cosa gobiernan? Gobiernan un suyo. O sea, pregunta del millón acá. ¿Cuántos suyuyuhapu existían, chicos? ¿Cuántos suyuyuhapu existían? Si cada uno gobierna un suyo, obviamente cuatro. Claro, muy bien. Obviamente cuatro. ¿Por qué cuatro? ¿Por qué cuatro, chicos? Claro, porque hay cuatro suyos. Chincheisuyo, antisuyo, contisuyo, runtusuyo, ¿no? ¿Coya suyo? ¿Qué les pasa? Más abajito está el auki. El auki, en este caso el auki, es el príncipe heredero. El que va a heredar a su papá, ¿ya? Y el auki es el que co-reina o co-gobierna el Tahuantinsuyo junto a su padre. ¿Por qué co-reina o co-gobierna el Tahuantinsuyo junto a su padre? ¿Por qué? Porque, ¿qué tal si papá en cualquier momento se va? Él ya sabe cómo ha gobernado a su papá. Entonces, le es fácil continuar gobernando. O sea, ya sabe, ya sabe de qué forma su papá estaba gobernando. Entonces, él normal puede continuar, ¿ya? Perfecto. A eso se le denomina co-reina o co-gobierna el Tahuantinsuyo. Listo, chicos. Continuamos. Apunchig. ¿Quién es el Apunchig? El Apunchig, chicos, es el jefe de una provincia. En este lado le dicen que gobierna a una provincia o Guamaní. Y dentro de una provincia o Guamaní, ¿cuántos habitantes o cuántas familias habían? Cuarenta mil familias. Chailan Chai, ¿ya? Siguiente. El Tukuriku. ¿Quién era el Tukuriku? En todos sitios siempre vamos a encontrar un Tukuriku. Un chismoso. Uno que no sabemos quién es, pero que lo friega, ¿ya? Eran los ojos y oídos del Inca. Eran los fiscalizadores incógnitos. O sea, eran... Tú estabas quizás rajando del Inca. Le decían, mire, ese Inca es un pendejo. Mire, ese Cachacútec era cututo. ¿No? Pero no sabías que a tu lado había un Tukuriku y Tukuriku activa su WhatsApp y le envía un audio, ¿no? Le envía un audio a Cachacútec y le dice, mire, están rajando de esta manera. Y al día siguiente a ti te hacían la morición, la matación, la asipinación, ¿ya? Eso principalmente era la función del Tukuriku. Más abajito tenemos al Kuraka y finalmente tenemos al Sinchi. Facilito. Kuraka. El Kuraka. O aquí me decían Kuraka. En ese entonces le decían al jefe de un Aiyu, ¿ya? Kuraka le decían al jefe de un Aiyu y Sinchi le decían al jefe militar, ¿ya? Sinchi le decían al jefe militar. Nada más. Generalmente el Sinchi aparecía cuando había conflictos. En épocas de guerras ahí aparece un Sinchi. Alguien que defiende a un determinado pueblo, ¿ya? Pero dentro de Kurakas, chicos, dentro de Kurakas vamos a encontrar varios tipos de Kurakas. Con distintas denominaciones. Según a la cantidad de personas que este Kuraka podía gobernar. Ahí tenemos la lista, chicos. Ahí tenemos la lista. Mira. Al jefe de una familia. Al jefe de una familia. ¿Qué le decían? Le decían el PURE. El PURE. O sea, en casa. ¿Quién manda, chicas? ¿Quién manda en casa? El papá, ¿no es cierto? El papá es el PURE. ¿Ya? Mentira, mentira. Hay algunos que dicen, no, mi mamá. Mi mamá es la que manda. Así, ¿no? Ahora, ¿cómo se llama el jefe de cinco familias? Fácil. Pizca Camayo. ¿Ya? Pizca Camayo. ¿Cómo se llama el jefe de diez familias? Fácil. Chunca Camayo. Entonces, no sé si hasta allí ya te vas dando cuenta de que los incas avanzaban o contaban de cinco en cinco, de diez en diez. El sistema que ellos emplean es el sistema decimal y de la mano, le dicen. Decimal, ¿por qué? Porque va de diez en diez. Y de la mano, ¿por qué? Porque en la mano, ¿cuántos dedos tienes? Tienes cinco, ¿no es cierto? Listo. Entonces, de diez en diez, de cinco en cinco. ¿Cómo se llama el jefe de cincuenta familias? Se llama Pizca Chunca Camayo. ¿Ya? El jefe de cien familias. Se llama Pachaj Camayo. El jefe de quinientas familias. ¿Cómo se llama? Pizca Pachaj Camayo. O sea, el que ordena a quinientas familias. Eso se le domina cuando te dice Camayo. Camachico. O sea, el que te ordena. ¿Ya? El jefe de mil familias. ¿Cómo se llama? Se llama Guaranca Camayo. ¿Ya? El jefe de cinco mil familias. Se llama Pizca Huaranca Camayo. Y el jefe de diez mil familias. Se llama Unu Camayo. Creo que en la cámara no se puede ver. ¿Ya? Unu Camayo. ¿Ya? Ojo. Unu Camayo. El jefe de diez mil familias. Listo. Entonces, ya tenemos ahí una aclaración más. ¿Cómo se llama el jefe de cien familias? Rapidito. Facilito nomás. A ver. Les preguntamos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ajá. Pachaj Camayo. ¿No es cierto? Muy bien. El que gobierna a cien familias. Cien, cien, cien familias. ¿Ya? Listo, chicos. Nada más. Nada más y nada menos. Ahora bien, continuamos. Organización social. Este tema es fascinante. Este tema es para enamorarse. ¿Ya? Vamos a ver cómo se dividía la sociedad inca. A ver. Vamos, vamos, vamos. Tenemos que llegar a los dos mil. Dos mil que están en vivo. A ver, a ver, a ver, a ver. Organización social inca. Primero vamos a ver mi cara. ¿Cómo es mi cara? ¿Ya? ¿Quién es la persona que está enseñando esto? ¿Qué miedo? ¿Qué susto? Dicen que Shakiri es de Cusco. ¿Cómo es eso? No entiendo. Si Shakira es colombiana y la de Cusco creo que es Charquira. Dicen por allí. ¿Ya? Listo. Miren, entonces, ahí está mi rostro. En realidad, los incas tenían una nariz más gigante y eran más orejones. ¿Ya? Nada más, chicos. A ver, dentro de la organización social inca, la base, la base, la célula básica de la sociedad inca, recuerda que es el Ailu. ¿Ya? ¿Ya? Chey, yan, chay, mis amores. Chey, yan, chay. A ver, miren, dice acá. La organización social inca princesos y a todas las princesas se divide en tres. ¿Ya? A ver, muy bien. Cranea. Piensa un poquito. ¿Se divide en cuántos? En tres. Realeza, nobleza y pueblo. ¿Ya? Vámonos de frente a la nobleza. La nobleza se clasifica en tres. Mira ahí, nobleza de sangre, nobleza regional o nobleza de privilegio. ¿Ya? La nobleza regional también le dicen nobleza ad benedisa. Así, ¿ya? Ahorita les voy a explicar por qué, chay. Ahora, el pueblo también se divide. ¿Ya? El pueblo también se divide. ¿En qué cosita? Se divide en jatunrunas, mitimaes. Dicen mitimates. No, es mitimaes o mitmas o mitmacunas. ¿Ya? Y finalmente en yanaconas. Yanaconas. ¿Ya, mis amores? Ahora, miren, la realeza. Dentro de la realeza, ¿quiénes están? Están el inca, la colla, el auqui y el piwichuri. ¿Ya? El inca, la colla, el auqui y el oiga. No se dice pichulachuri. Se dice piwichuri. ¿Ya? Ojo, ojito allí. Piwichuri. Se dice. Ustedes a veces me asustan, me espantan. A ver, miren. Dice ahí. El inca, la colla, el auqui y el piwichuri. No es pichulachuri. ¿Qué les pasa? ¿Cómo clasificaban eso? No entiendo. Profesor, explícame. Vamos a poner nombres. A ver, nombres fantásticos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién es el más? Paul. Ya está. Ya encontré un nombre. Paul. Vamos a imaginar que Paul es el inca, ¿ya? Vamos a imaginar que Paul, 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 Paul es el inca. Vamos a dibujarle a Paul, ¿ya? Miren, ahí tenemos el cuerpo de Paul. Ajá. Ahí está. Él va a ser nuestro inca, chicos. Él va a ser nuestro inca. Ahí tenemos a Paulcito. Mira acá, mira acá. Mira su cuerpito. Mira, mira. Ya tenemos a Paul. Él se va a llamar. Su nombre de Paulcito va a ser. A ver, mira acá. Se va a llamar Sinchi Runtu. ¿Ya? Sinchi Runtu. Mira acá, chinea. Sinchi Runtu. Ahora, él va a ser el inca. Escojamos a la coya, chicos. Mencióneme un nombre de la coya. A ver, mientras voy dibujando a la coya, mencióneme un nombre, chicos. A ver, a ver, a ver. Vamos a dibujar a la coya. Mencióneme el nombre. Mencióneme el nombre. ¿Quién quieren que sea la coya? ¿Quién quieren que sea la coya? A ver. Mencióneme. ¿Quién desean que sea la coya, chicos? ¿Quién? 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 Ya está. Para comenzar, ¿quién es el inca? Es el jefe del imperio. ¿Quién es la coya? La coya, recuerda que es la esposa principal. ¿De quién? Del inca. ¿Cómo es eso, profesor esposa principal? O sea, el inca podría tener varios. No entiendo. ¿Cómo es eso? Ya, ahí está Valentino. Ya hemos cambiado de nombre. Valentino va a ser Sinchiruntu. Ya, Valentino Sinchiruntu. Ahora, la coya. A ver, díganme un nombre de una coya. A ver, chicos. Estamos ahí atentos. A ver, ajá. Andrea. Andrea va a ser la coya. Pero su nombre en la época del incanato de Andrea era Mamarruntu. ¿Ya? Mamarruntu. Mira, cachinea, chinea. Mamarruntu. Entonces, mira, recuerda. Recuerda que el inca es el príncipe del imperio. La coya es la esposa principal del inca. El auki es el príncipe heredero. Y el pichula churi, perdón. El piwi churi es el hijo primogénito. El hijo mayor. Pihui, recuerda que es primero. Churi hijo. Cheyliata piyachanekichisya. Yau paschnacuna. ¿Ustedes qué van a saber hablar pi? Quechua. Esto soy. ¿Ya? Entonces, miren. Acá ya tenemos. Mamarruntu es Andrea. Andrea, que tú nos estás siguiendo ahorita en Facebook. En Facebook. ¿Ya? Tú eres mamarruntu y Paul es cinchiruntu. ¿Ya? Listo, nada más. Entonces, ¿los dos qué hacen? ¿No? Fabrican bebitos. Fabrican retoñitos. Fabrican guaguitos. ¿Ya? Entonces, ¿nace quién? Va a nacer. A ver, a ver, a ver, a ver. Va a nacer. Ahí está. Nace. Muy bien. Nace Fiorella. Muy bien. Nace Fiorella. Caramba. Y Fiorella está con lentes. Entonces, nace Fiorella, chicos. Nace Fiorella. Miren ahí. Mírenla. Conozcanla, Fiorella. Nace Fiorella. ¿Ya? Ella está con lentes, chicos. Ella está con lentes. Nace Fiorella. Ya Fiorella. Fiorella. Pero su nombre va a ser, chicos. Su nombre no va a ser Fiorella. En esta época le decían Latanyawi. ¿Ya? Latanyawi. Latanyawi. ¿Ya? Latanyawi. Listo. Nace Fiorella. Otra vez esto. Soy... Ya. Ya saben. Ya saben. ¿Quién va a nacer ahí? Facilito nomás. Facilito nomás. Nace quién. Nace. 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 Nace más chicas que varones. Ay, qué vergüenza. Nace Pablo. Pablo Escobar. No. Pablo está medio gordito. Nace Pablo. Entonces, chicos. Nace Pablo. Ahí está Pablito. Vamos a dibujar el cuerpo de Pablito, chicos. El cuerpo de Pablito. Ya, Pablito, que nos está siguiendo en Fasebog. Ahí está tu cuerpo. Entonces, él va a ser Repollo Wixa. ¿Ya? Repollo Wixa. Muy bien. Repollo Wixa. Así le decían en la época del Incanato. Esos son sus nombres originales. Por gusto se ponen nombres españolizados. ¿Qué les pasa, chicos? Repollo Wixa. Otra vez. Y nace quién. Nace quién, chicos. A ver. Mencionen un nombre. Ya saben. Ahí está. Muy bien. Ajá. Nace Smith. Y Smith parece medio pepón. Parece medio guapo. Pero es crespo. Entonces, vamos a dibujarle a Smith. Todo chaco ahí, ¿no? Perfecto. Smith. Ya. Ahí está. Ahí está Smith. Vamos a dibujarle a Smith. Listo. Smith es el tercer hijo ya, ¿no? Entonces, su nombre va a ser este... A ver. Va a ser... Choclo con peluca, ¿ya? Choclo con peluca. Ya está. Choclo con peluca. Choclo con peluca. Listo. ¿Y qué pasa? Uno más, chicos. Uno más. Uno más. ¿Y nace quién? Ajá. Ahí está. Nace Richard que está en el grupo. Nace Richard. Richard está medio frentón. Parece... Ajá. Ya está frentón. Casi le digo aeropuerto de moscas, caramba. Ya está. Nace Richard ahí, ¿ya? Listo. Entonces, a él le vamos a decir... A ver. Sinchiuma, ¿ya? Sinchiuma. Listo. Entonces, ellos son sus hijos. Ellos son sus hijos. ¿Quién es Sinchiruntu, chicos? ¿Quién era Sinchiruntu? Era el Inca, ¿no es cierto? Sinchiruntu es el Inca. La Coya. ¿Quién es la Coya? Mamarruntu. Recuerda que la Coya es la esposa principal. Ahora, ¿cómo escogían a Lauki? Principalmente Lauki. Porque piwichuri es fácil de escoger, ¿no? Para comenzar, los Incas no se podría decir que eran un tanto machistas, sino que ellos hacían de que, o decían, o tenían esa cosmovisión de que el varón en realidad tenía que tomar el control de todo. Por ende, siempre tachaban a quienes. A las mujeres. O sea, les decían, mujeres, ustedes no, para nada, nunca ha gobernado, o nunca vas a escuchar una Inca. Solamente yo, Shakikapa Yupanqui, primero. Ojo, mi primera gestión está ahí. Entonces, no, no hay manan canchu. Solamente escogían a los varones. Después de la Tañau, ¿y quién viene? Él es el segundino. Repollo Guma. Entonces, ahí le decían el piwichuri, el hijo mayor. Así le decían. Ya, porque las chicas, en serio, no las consideraban. Ahora, para elegir a Lauki, al príncipe heredero, a quién va a dejar su papa todo este imperio, tenían que escoger entre sus hijos y tenían que buscar cuál de sus hijos tenía las mejores cualidades. Entonces, ¿quién tenía las mejores cualidades para que asumiera, en esta ocasión, la gobernatura o gobierne, ¿no? El Inca Nato. Entonces, a ver, apuestas. Repollo Wixa. Apostamos por Repollo Wixa. Apostamos por Choclo con Peluca. Y apostamos por Sinchiuma. A ver, votación. En fase Boj. ¿Quién, quién, quién, quién puede heredar el imperio de los Incas, chicos? ¿Quién será? ¿Quién será? Ay, amor, si crees que voy a renunciar a ti, no lo creas, no lo creas. Ajá, muy bien. Ya tenemos, ya tenemos allí, ya tenemos allí ganador. Señoras y señores, tenemos ahí a Choclo con Peluca. Entonces, Choclo con Peluca, ¿quién pasaría a ser el aukis o no? Muy bien, chicos, muy bien. Entonces, miren aquí. La realeza. ¿Por quiénes estaba conformada? Fácil, por el Inca. ¿Quién es el Inca? El príncipe del imperio. Después, la koya. ¿Quién es la koya? La esposa, ya te dije, la esposa principal del Inca. El Inca podía tener varias esposas, ¿ya? Siguiente, el auki. ¿Quién era el auki, chicos? El príncipe heredero, ¿cierto? Ahora, ¿el pichulachuri? ¿Chulachuri? No, el piwichuri. ¿Quién era el hijo mayor? Solamente macho, varón. Ojo, ¿ah? Siguiente, la nobleza. En este caso, la nobleza. A ver, la nobleza, ya te dije, se dividía en tres. Nobleza de sangre, nobleza regional y nobleza de privilegio. Nobleza de sangre. Fácil, conformado por los familiares del Inca y la koya. Ya, familiares, tanto ascendientes como descendientes. ¿De quiénes? Del Inca y la koya. Nada más. Eso es lo más importante. Ahora, nobleza regional, chicos. Nobleza regional era, pues, conformado por los curacas, por los jefes incorporados al Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo. Recuerden ustedes que en la época del Incanato, ellos estaban en constante expansión. Y ahí ellos, algunas, a los curacas de otras culturas, les decían, miren, ¿saben qué cosa? Ya no hay que hacer la guerra. Únanse al imperio. Y tú, como curaca, vas a pertenecer a la nobleza regional. Y vas a obtener ciertos beneficios. De eso no te preocupes. Así les decía, ¿no? Cuando accedían, genial. Y si no accedían, había, pues, guerra. Ya iban con ollas, cucharones, sartenes, así, ¿ya? Nobleza de privilegio. Estaba conformada por ciudadanos de aquí, del pueblo. Ojo, a del pueblo que ascendían por méritos propios. Que ascienden por méritos propios. Generalmente, en caso de una mujer, por su belleza. En caso de un varón, por su fuerza, ¿ya? O otras cualidades también, ¿no? Cuando eras una persona muy buena. Cuando te gustaba ayudar, qué sé yo, ¿ya? Finalmente, el pueblo. El pueblo está conformado en tres todavía. Jatunrunas, mitimaes y llanaconas. Ya, Jatunrunas, mitimaes, llanaconas. Y mira acá. Los Jatunrunas. ¿Quiénes son los Jatunrunas? Son los ciudadanos del pueblo con derechos y deberes. Ojo, ¿ah? Ustedes, por ejemplo, actualmente, ustedes serían los Jatunrunas. Yo sería el Inca. Más o menos esa es la diferencia, ¿ya? Por favor, por favor, por favor, chicos. Entonces, Jatunrunas eran ciudadanos con derechos y deberes. ¿No? Un derecho a tener una familia, un matrimonio, un territorio, un deberes. El Aini, la Minca, la Mita, la Chincosa, tus funciones, ¿no? Nada más. Mitimaes. Dentro de los mitimaes, chicos. A ver, dentro de los mitimaes encontramos tres. Ah, se nos fue, se nos fue. Lo podemos borrar, pero no. Tenemos ahí tres cositas. Dice ahí, con casco, chicos. Con casco. ¿Cómo es eso con casco, profesor? No entiendo. No estoy entendiendo, Isito. Por favor, mira acá. Mira, quiero que chinesa, Isito. Aquí dice, con casco. Mira, con casco. Si tú vas a salir con tu marido, con tu enamorado, con tu trampita, ¿ya? Siempre vas a salir con casco, ¿ya? Porque puede pasar algo malo con casco. ¿Cuáles son esos mitimaes? Mitimaes de conquista, mitimaes de castigo y mitimaes de colonización, ¿ya? Muy bien. Nada más. Mitimaes de conquista, castigo y colonización. Nada más. ¿Qué función tenían los mitimaes de conquista? Era un grupo de personas, ojoa, un grupo de personas que eran enviados a las fronteras del Inca Nato para realizar conquistas pacíficas. Ojoa, para realizar conquistas pacíficas. Ahora, ¿qué pasaba si, digamos, esa cultura no hacía caso? Entonces, a la mala tenía que ser forzosa. Ellos agarraban el messenger o agarraban el celular y le llamaban. A ver, Tupac Yupanqui, mira acá, estos pendejos denominados chimús no quieren hacerse someter con nosotros. ¿Qué fuentes? ¿Qué procede? ¿Cuál es tu caucau? Ya, entonces tenemos que sacarles el ancho y el largo. Y había guerra, ¿ya? Listo. Esa función tenían los mitimaes de conquista. Ahora, ¿quiénes eran los mitimaes de castigo? Chicos, ¿quiénes eran los mitimaes de castigo? Era un grupo de personas, ojoa, un grupo de personas, ya, era un grupo de personas, ojoa, era un grupo de personas que eran enviados a lugares, ojoa, a lugares con climas diferentes, ya, con climas diferentes. Por ejemplo, chicos, a ver, por ejemplo, miren, ¿qué tal si Valentino, Valentino y Cristian, que están ahí bien activos, ya, este, no sé, son, son de la costa, son costeños, ¿no? Y hacen renegar, pues, no les, se hace el Inca, estos pendejos no me hacen caso, estos pelicanos, así les decía, ¿no? Les voy a llevar a Puerto Maldonado, les lleva a la selva, o sea, les castigaba llevándoles a lugares con climas diferentes. ¿A causa de qué? Por comportamiento negativo, ¿no? A causa de mala conducta, o también por oposición política. Había un grupo siempre de personas que estaban en contra del gobierno del Inca, entonces el Inca, que nomás los modificaba del lugar, ya. Eso es lo que hacía, nada más. Finalmente, miti maes de colonización. Estos miti maes eran, eran llevados a lugares, ojo, a lugares de baja producción agrícola, o sea, a tierras, a tierras vírgenes, donde nadie había, pues, hecho usufructo de estas tierras. Iban, se asentaban allí y sacaban provecho de la tierra, ya, sacaban provecho de la tierra. Nada más, nada más. Finalmente, tenemos allí a los llanaconas. ¿Quiénes eran los llanaconas? Los llanaconas, algo facilito, eran sirvientes del Inca y la Coya. Llanaconas, eran sirvientes del Inca y la Coya. Y, ojo, a su cargo fue hereditario, hereditario. O sea, si yo era en esta época un llanacona, mi hija, ¿no? Una llanacona, igual así. Pero, profesor, ¿ahí se quedaban para siempre? No, chicos. Dentro de la organización social del Inca y la Coya existía el movimiento social. ¿Cómo es eso? O sea, ¿qué tal si alguien de aquí abajo, por ejemplo, se comportaba bien? Podía subir. ¿Y qué pasa si alguien de aquí arriba se comportaba mal? Podía bajar. ¿Me entienden? Movimiento social. Movimiento social. Listo, chicos. Entonces, eso sería la primera etapa en esta ocasión de los Incas, ¿ya? Más consultas, más preguntas. No se preocupen. Nos vemos en la siguiente sesión. Bye, bye. Listo, listo. Hasta la próxima, chicos. Espero que les vaya bien este fin de semana. Gracias. 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 Gracias.